Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video Mejor se van a preguntar por qué el día de hoy Estás tan arreglado Te pusiste una camisita de esta Bueno pues que el día de hoy estamos festejando Estamos llegando un día importante Un día bonito Importante más bien, y es que Mi hijo cumple 23 años hoy Y estamos muy felices Ahorita van a ver quienes andan aquí con nosotros Es un pequeño festejo Una pequeña comidita que vamos a hacer Y ahorita pues van a ir conociendo Durante este video como vamos a festejar Los 23 años míos Aquí anda mi tío Ocar con Pagos de cachete y de cabeza Y de cabeza ¿Y tenés un batalladero con esa sanabero? Sí, también brava Mira, tú estás ahí con un carnívoro en este sanabero ¿No le das miedo, señora? No, no, no han picado Un bandero en el sandalio de bondar Y aquí está bien ¿Aquí llevan mixiados todos, tío? Lleva todo revuelto ya Sí ¿Qué es? Son cachetes y cabezas huesadas ¿Y cómo va preparado? Pues nomás le echamos cebolla, ajo y sal Y laurel ¿Y ya? Y ya Y con más taquito y listo Sí Y ya se acompaña con su cebollita, cilantro Su limoncito y su salsita Entonces estos pues van así Taquitos preparados Como últimamente hemos estado haciendo videos de comida Pues casi no lo vamos a comer así como en los videos Así como lo preparamos el taquito Ahorita le enseñamos más Ahorita lo que yo hice fue bañarme Dijeron que no hiciera nada Que esperar ahí donde vamos a tener la comida Que es allá Entonces ya que me Ya que me Este todo Les grabo ahorita que Que es lo que sigue Esto es para que viera más o menos lo que vamos a comer Y nada Estoy contento Estoy agradecido con Dios por Un día más de vida Un año más de vida Y porque Dios ha sido muy bueno con Conmigo Este Últimamente No les he contado Había estado un poco mal de salud Tenía un problema aquí en lo que es la parte de la nuca Llevo allá como unas tres semanas Con un dolor de cabeza muy fuerte Me pasó que estaba yo en el trabajo Fui a hacer unas compras Y a la hora de estar pagando De la nada como que el chip se me fue Y no sabía que andaba haciendo No sabía donde estaba Y olvidé las cosas que estaba haciendo Entonces me puse muy preocupado Si me dio un poco de miedo Y ya ahorita me fui a hacer unos estudios Me hicieron unos rayos X aquí en la cabeza Y me mandaron a hacer una resonancia magnética Pero Pues estamos confiando en Dios En que todo está bien En que no va a haber ningún problema de salud Y que Pues Nos quedan muchos años más Así que yo confío en Dios Y ya Él se encarga de hacer su obra Y El milagro que se ocupa hacer O lo que sea Eso se los cuento así rapidito Para que ustedes sepan Que es lo que ha pasado en los últimos días Y nada Fíjense Me dejé la barba Me dejé la barbita Así que vamos a ver como me vio en el video Y díganme si está chido o no Entonces Ahorita seguimos grabando un poquito De lo que se va a hacer este día Miren quién llegó Hola Yo estaba desde hace rato pero Como estaba listando Estaba toda sucia Entonces nos fui medio a arreglar Y un guapo ¿Cómo andas? Bien ¿Bien? Feliz porque cumpliste un año más Y ahorita vamos a irnos ya A la comida Creo que Arreglaste algo ya Algo así Sí Entonces ahorita les grabamos Ya que Ya que lleguemos ahí Y eso va Ya que anda bien tío Tío Anda a gusto porque Porque No sé Este es uno de los cumpleaños Que más como que yo sí quería tener O que llegara pues este día Me siento muy a gusto Y nada Me siento bien Ahí aún había otros cumpleaños Que como que Como que yo no tengo muchas ganas Y este sí Porque está mi familia No está en todo Falta mucho Pero Pero ando a gusto Y ando contento Y pues lo que importa Bueno vean aquí es donde Donde me citaron Sí Voy a pasar ¿Paso así? ¿Se puede o no se puede? No puede pasarlo Pues sí ¿No está registrada una lista? Sí o no Ah qué raro Fernando Porque está falta gente Entonces bueno No puedo esperar Trato ya ¿Y grabando de adentro entonces? ¿Traes permiso de entrada o no? ¿Eh? Traes tu boleto ¿Qué tengo que hacer? Tengo que hacer tu recepción ¿Sí? El guardia Este se mocha con 200 ¿O cuándo? ¿Cómo lo traes? 500 Bueno le están haciendo Mucha emoción Porque no sé qué onda ¿Ya o no? No creo que Entonces ahorita ya que me digan Que pase Ya pasamos ahí Sí estoy escuchando Todo lo que están diciendo Bien Ah en inglés Ah qué bonito Me han cantado en español ¿Eh? 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 ¡HAPPY BIRTHDAY TO YOU! ¡YE! ¡Qué bonito! ¡HAPPY BIRTHDAY TO YOU! 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 ¡BRAVOS! Quiero mandar un saludo a Alex Un amigo de aquí de Tecate Que se avienta un agua de coco Bien rico, bien rica ¿Berra? Sí está bueno ¿Estás haciendo hierra? ¿Ya nomás? Esta es de coco ¿Es horchata de coco? Esta es de coco Pero es el tamarindo Es el tamarindo Estaba muy rica la verdad, muy muy rica. ¿Ven a hacer un vasito o qué? Vean, vean, vean. Estuviera mejor te ofrece de forma. Ahora, quede tus ojos. Señor, te agradecemos en esta tarde por que el encuentro con nosotros, Señor. Te damos gracias por la vida, por la salud, Señor. Gracias, Señor, por cada familia representada, Señor, aquí en este día. Y gracias, Señor, porque le permitiste a Fernando cumplir un año más de vida, Señor. Te agradecemos, Señor, por todas las cosas que ellos han pasado, Señor. Algunas buenas, otras malas. Pero, Padre, aquí están cumpliendo, Señor, un año más, Señor. Y te damos gracias, Señor, por que los has cuidado, los has protegido. Y gracias, Señor, también porque celebramos con ellos, Señor, y compartimos la alegría, Señor, que ellos tienen de cumplir un año más. Y también, Señor, nosotros nos gozamos por eso. Te pedimos, Señor, que los guíes en tu camino, que los guíes en la vida, Señor, y que puedan caminar, Señor, al lado de usted, Señor. Ya que sabemos, Señor, que hará de usted, pues todo estará bien. Agradecemos por estos alimentos también. Bendícelos y llevar aquí a las personas que no lo tengan. Y si a nosotros está el hacerlo ayudarnos, Señor, que lo hagamos de buena voluntad. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Pásenle por su plato. Pásenle por su plato. Pásenle por su plato. Miguel, Miguel de Santiago. Miguel de Santiago. Pásenle por su plato. Pásenle por su plato. Cremas de remedio. Sí. Pásenle por su plato. Pásenle por su plato. Pásenle por su plato. A mí me gusta también la morada. ¿Me convenieron? Sí. ¿Eh? ¿Acercas de acá? Sí. Dijamelo, le vamos a dejar. Ahí con eso. A ver, dale. Esta va con limón. Ahorita no lo hago grabar. Particita del día. Papuaría está vio aquí con la familia. Dispuestando. Son tortillas recién necesitas. ¡Oh! Vamos a ver. ¡Oh! Bueno. Ahí vamos. Una pan. Una palabra. No, no. Felicidades. ¿Eh? Ah, está ocupado. Está enojado, está enojado. Está enojado. ¿La sosita cómo está? Bien piqué. Vamos a poner la sosita aquí. Vamos a comerlo así. Miren, ¿qué es lo que está comiendo? Miren, ¿qué es lo que está comiendo? Miren, ¿qué es lo que diste? Me agarré una pique y se le eché. ¿Es cabeza o no? Sí. Cabeza y cachete. Cabeza y cachete y cebollete y cilantro. Miren. 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 Está así loco. Un pirata. Un pirata. Saluda, Ricardo. Un amigo de la familia. ¿Ya jugaste? ¿A comer ahorita? ¿Quién sabe? ¿Eh? ¿No te gusta? Sí. No te gusta esta hambre. Estoy haciendo un taquillo. Vengale. Salud. No te gusta. ¿Ven? Por favor. ¡Ehh! ¡Ehh! Este es de los compadres. De los compadres es para ti. ¿Quieres decirte irá? ¡Que se lo ponga! ¡Que se lo ponga! Mi papá y mi mamá Es como un plaquetito ¿Sabes que sin eso? ¿Tenemos dos? ¿Un pantalón? ¡Wow! Ahí sí queda tenida Mira, mira ¿Qué era? ¡Wow! ¡Vamos Raúl! ¡A mí era un boxer! ¡Mamá Raúl y mamá Ricardo! ¡Mamá gracias! ¡Mamá gracias! ¿El último es de mi novio? ¡Sí! ¡Ay, ay, ay! ¡No te disparas! ¿Qué es tu novio ahí? ¡No mames! ¡Que llores, que llores! ¡No mames! ¡Se vale llorar! ¡Una caja de galletas! ¡No! ¡No la caja de galletas! ¡Que llores! ¡Ey! ¡Una caja de galletas! ¡Ey! ¡No la caja de galletas! ¡No! ¡Es un youtuber! ¡Oh! ¡Ay amor! Bueno amigos, ahorita ya vieron los regalos Les convertí un poquito Lo del día, la gente está todo bien chilo Me lo pasé bien a gusto con mi familia, con mis amigos Es lo más bonito Yo creo que es un cumpleaños, estar todos completos Todos juntos, y gracias a Dios así fue Vean los globos Andaba jugando ahorita Y ahí está mi novia, levantando todo Entonces le agradezco mucho Aquí en este video, porque estos siempre quedan para el recuerdo Lo bonito de los videos que quedan para el recuerdo Le agradezco mucho aquí a mi familia A todos los que están aquí A mi novia, que estuvieron Que fueron parte de esto Y que hicimos un festejo doble También uno de mis primos Cumpleaños, nada que eso ya No lo alcanzamos a grabar Pero entonces fue un día muy bonito, muy especial para todos Y nada, espero que les haya gustado a ustedes Que se lo hayan disfrutado Y me despido de este video Y si no he subido videos en estos días es porque andaba ocupado Y porque andaba con el malestar ese que les comenté Pero ya pronto nos reactivamos Así que cuídense mucho Nos vemos en el próximo video Y No se puede Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!